¡Suscríbete al canal! De que me está siguiendo aquí desde hace una década tiraba eso Amigos, no, en serio, la verdad que estoy totalmente agradecido por cómo estamos acá avanzando a full Y la verdad que tengo muchas ganas de jugar acá en Relegraph modo Hardcore y continuar un poquito la historia Perdonen si es que yo no sigo subiendo la serie un poquito más seguido porque últimamente no tengo tiempo Creo que esa es una excusa, pero es algo válido porque, a ver, tengo cosas que hacer aparte de grabar Pero bueno, el tema es que tenía muchos videos en la carpeta mía de acá del disco duro Entonces, a full me puse a editar de una y bueno, creo que hasta ahora no tengo ningún videito más que editar O sea, creo que ya lo saqué todo y ahora sí que puedo tener tiempo de grabar esto porque no tengo espacio en el disco Perdón, tengo espacio suficiente en el disco ahora y eso significa que ahora sí que puedo grabar ¿Por qué digo esto? Porque últimamente al tener el disco lleno creo que, espero que por favor en este episodio no se tranque ¿Sabes? Porque en X capítulo se trancaba demasiado el episodio y he perdido muchos fragmentos interesantes que yo quería que vieran Y no he podido y más o menos he tenido que hacer un resumen así tipo letras en el medio de la pantalla y eso no me gustaba, no iba conmigo Así que bueno, espero que por favor en este episodio no suceda eso En fin amigos, en este episodio tengo pensado más o menos craftearme o conseguir el reforming station ¿Ok? ¿Saben por qué digo esto? Porque ustedes ya saben creo que desde los primeros episodios Bueno, en la otra serie de RL Craft, nosotros lo que hemos hecho más o menos sí que fue conseguir este pequeño objeto Que ya lo hemos utilizado muchísimas veces para los nuevos que no lo conocen o para los que ya sí Bueno, pues reitero, este es un objeto que nos accede a por lo menos mejorar nuestras herramientas Y darles una calidad que puede ser una calidad mala hasta una calidad legendaria Legendaria que esa es la máxima calidad que puede tener un objeto en herramientas En cambio, a armadura solo podemos conseguir Masterful Que en este sería pues la máxima calidad de cómo es en tema de armadura solamente Pero bueno, se consigue de una forma sencilla pero claramente precisamos un montón de hierro ¿Sabes? Y bueno, el objetivo es por ahora conseguir mucho hierro Porque ahora tenemos 24 ahora que estoy viendo Así que tenemos muchas cosas aquí que la verdad que me están llamando mucho la atención Esto me lo quiero llevar porque es importante, sí, obviamente que es importante Esto, todo lo que sea sobre curitas Tenemos un montón de comida, bueno, visto lo visto Tengo nueve jugos fritos y un poquito de carne Pero bueno, igual creo que me puedo llevar esto y ya estamos bien Y tenemos un pico de diamante que obviamente no lo vamos a usar Porque no tenemos la habilidad, obviamente, ¿no? O sea, claro, porque acá nos está diciendo que tenemos de minería Bueno, de lo que requiere es minería 16 Nosotros no tenemos eso Porque claro, si nosotros vamos a las skills Acá la minería la tenemos en el nivel 8 Hay que llegar hasta el nivel 16 como les dice el objeto Pero también quiero que vean que para los que no comprenden Y los que no saben esto de los nuevos que van llegando Pues acá es lo que yo estoy diciendo Tenemos acá en el pico calidad world O sea, es la peor calidad ¿Por qué? Porque nos está quitando tantas O sea, tantas características de este pico Que hace que el pico ya no sea útil en este caso para poder usarlo Pero claro que se puede cambiar con este objeto que tenemos acá Que se llama Reform Gixation Que se hace de esta forma, como lo dije Pero claramente va a ser medio difícil Porque también nos está pidiendo dos de obsidiana ¿Y dónde conseguimos obsidiana nosotros? Con el pico de diamante Y consiguiendo eso Pues bueno, la verdad, va a ser muy difícil conseguirlo ¿Sabes? O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Pues simplemente explorando O minando, ¿sabes? Ese es el caso Y me parece que lo más inteligente sería empezar Si no vas explorando Esos animales hay que matarlos Pero pronto, ¿eh? Hay que buscar una dungeon, ¿sabes? Y empezar a ganar niveles de experiencia Pero literal A lo loco ¿Por qué? Porque es la forma más rápida, ¿sabes? Aparte de minar Y minando, obviamente, también tenemos la chance De poder como es De conseguir algunos cristalcitos de estos Para tener más corazones Si es necesario conseguir más corazones Ahora que lo estoy diciendo, ¿eh? Amigos, acabo de explorar un poquito Y acabo de encontrarme No me digas que no tengo la cama Ah, sí que lo tengo acá Perfecto Uy, uy, uy Estoy viendo cositas allá al fondo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Ya que es que lo voy diciendo desde ahora Hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Donde nos estamos metiendo Porque A ver Es que allá Me está llamando mucho la atención Meterme acá también Entonces ¿Qué sucede? Que no sé cómo voy a hacer para viajar ahí Porque tengo miedo de que me maten Porque estoy en pleno mar Vamos a bajar aquí A ver qué onda A ver si tenemos un poquito de suerte Porque te juro Hay que hacer todo lo posible Por ir consiguiendo niveles de experiencia Uy, ok, ok, ok Vamos a picar un poquito de lejos Porque ya saben cómo es esto Ay, por Dios No Ok, mala idea No, no, no Mala idea Mala idea Rompete No Ay, señor Qué cagada Qué cagada No Ayuda Me está jodiendo Amigos Ser me terminó Literalmente de crashear el juego Pero cuando entré Quiero que vean literalmente Todo lo que he conseguido acá O sea, acabo de conseguir cuatro de gluing ingot Acabo de conseguir también esta No sé lo que es Ok, a ver Tranquilo Quiero mostrarles eso, eh Simplemente Pero es que no sé si meterme acá Es que honestamente no lo sé Sabes, o sea Tengo mucho miedo Ya se los voy avisando Tengo un miedo literal O sea, a ver Primero les muestro Lo que tengo acá en el inventario Esto lo tiramos acá Que no lo quiero Tenemos un diamante Estaría viola Sabes O sea Hacer que suban todos Me llevo muy mal No quiero No, no, no Ya no quiero Ya no quiero No me quiero ir Amigos Estoy meta Explorar Y claramente Necesito hacer todo lo posible Para que Esto Que está aquí Requiera de magia Se es verdad Bueno Perfecto Ahora sí que podemos utilizar esto A ver si me puedo curar Por favor Y estoy viendo algo ahí Que ni idea Pero me está generando mucha velocidad O sea Es de Nether Lo entiendo Pero bueno Ya está No, no, no A ver Usamos esto Porque necesitamos mucha comida Y además De comida Experiencia Entonces todos los pollos Que nosotros veamos aquí Nos va a servir una banda ¿Sabes? O sea Perfectamente yo es la que puedo Ya empezar a hacer 15 O sea Ya lo que puedo hacer Es una bendita granja de pollos Y hacer una granja De experiencia infinita O sea Yo solamente tiro la data Yo no quiero ningún problema No sé lo que es esto No es por nada Pero Muchas gracias No es por nada Pero thank you Yo sé perfectamente Amigos Que el episodio este No está teniendo O sea A ver Un objetivo Así fijo ¿No? Pero Pero es que estoy encontrando Una de cosas Que LOL Bien Apago todo esto Porque Ustedes tienen que tener en cuenta Que Que acá LOL No Mira Tenemos dos shonkers ¿Esto qué es? Es esto ¿verdad? ¿Y cuánto? ¡12! Perfectamente A ver A ver A ver No es que no sé Cómo voy a hacer Pero Mil disculpas ¿Ok? Es que le tengo que matar Quiero o no Ok Mira El primer pueblo Pueblo Con Shunker ¿Sabes? Eso es lo que puedo Por lo menos colocar ¿Sabes? Ahora lo que me pregunto ¿Qué hay acá? Ah Acá hay mucha madera Ahora que lo Que lo Que me acabo de acordar Va Cofre bloqueado Acá te daba comida ¿Verdad? Bueno Esto Perfectamente Lo puedo llevar Por ejemplo ¿Qué puedo tirar? Cosa que no necesito La puerta Esto me lo llevo Y los pantalones Bueno está También podría Llevármelo En realidad Es más equivalente Los pantalones Que la espada Porque son dos Y estos son siete Entonces Pensamos un poquito Que si lo calentamos Obviamente ¿Qué pasa? Que va a ser Más hierro ¿Sabes? Entonces acá tenemos Mucha madera Y además había visto Pero es que es raro Porque acá siempre hay Otro cofre ¿Viste? ¿Qué raro? Pues no lo sé La verdad Mira cofre de oro Algo tiene que esconder ¿Sabes? Pero bueno A ver No puedo creerlo Esto que tiene Defensa No lo puedo usar Por la defensa 16 Que de menos Y la espada de diamante ¿Y la espada de diamante? Ataque 16 Lola Lola mío Lástima que no puedo Es que no puedo quitarlo Al Junkiste Amigo Es una pena Y si lo que me quedaría Es hacer un corte amigos Y ir subiendo niveles De experiencia Como pueda Pero Es que no sé Cómo vamos a hacer Además Te dan muy pocos niveles De experiencia Los bichos Bueno amigos Después de una horita y pico Aproveché En subir un poquito Los niveles de experiencia Tengo 21 niveles Así que aproveché En empezar a minar Traté de por lo menos Matar todo lo que veía En el camino Acá tenemos pues Dos dinosaurios más Que podemos aprovechar Para seguir subiendo Niveles de experiencia Pero también quiero mostrarles Que aproveché Y esto ya está En nivel 10 Así que por ahora Vamos a ver Si podemos matar Dos pájaros de un tiro Y matar Pues a estos bichos Que están acá Que son inofensivos Pero que por parte También Los precisamos Por la comida Así que Encima lo que corren Son La banda Boludo A ver A ver A ver Ustedes tienen que tener en cuenta Que estos bichos Sueltan una comida Muy especial Que lo vale Literal Tenemos ahora mismo Ocho de estos A ver Así que Voy a dejarlo quietito Vamos a aprovechar En subir esto Uno Y dos Perfecto Tenemos el building Del nivel 12 Y nos quedamos con 12 niveles O sea casualidad literal Así que ahora Perfectamente podemos Llevarnos Este mismo yunque Y esto Que bueno No estoy lastimado Pero que podemos tirar Por ahora Para ir aprovechando El tiempo La comida no Sabes porque es importante Pero Que no se ni que tirar Amigo No tengo Esto no lo tengo puesto Que de venos Que te juro Que no se que lanzaran Bueno La ballesta Igual tenemos el arco Así que Vamos a aprovechar Ahora mismo En venir aquí Que esto está vacío Sabes Igual de todas formas También lo que había Prescrito para afuera ¿Sabes? ¿Cuánto cepillo tengo ahí? Tengo dos Había visto un poquito Más acá afuera ¿No? Perfecto O sea No sé cuánto En total tengo Tres semillas Bueno tan Es poquito Si no pasa nada Pero Ahora Venimos De experiencia Mira por lo menos Hemos esperado Venimos aquí A ver Como costó Ahora si lo que quedaría Literalmente sería Pues subir la defensa A nivel 16 Pero Para conseguir Por lo menos Una armadura de diamante Estaría complicada la cosa Lo importante Conseguimos el shunke ¿Y qué más precisamos? Pues esto Y para conseguir Obsidiana Tenemos que Si o si usar El pico de diamante Que el pico de diamante Nos estaría Pidiendo Minería 16 Que no quiero estar Afuera de cámaras Matando y matando Y matando Y matando ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay que hacer Por lo menos Para empezar a hacer El episodio Un poquito más Rápido ¿No? Pero bueno Por mientras voy a dejar esto Y lo que quiero hacer Si es posible Es que aquí ¿Sabes? Quiero tener Mi propia granjita Aquí debajo Tengo el cubo de agua Bien Lo que no sé Es que tengo Bueno no importa Porque de todas formas Lo hago así Y ya fue Así que no tan profundo ¿Sabes? Por lo menos que sea Aquí debajo Entonces hay que aprovechar En picar Picar y picar Por lo menos Un poquito Me explico ¿Saben por qué? Porque quiero hacer Mi granja de pollos Entonces ¿Qué sucede? Que si nosotros Aprovechamos con esto ¿Qué vamos a ir Y ir consiguiendo? Sí o sí Pues Tres cosas ¿Sabes? Experiencia Obviamente Comida infinita Y pollos Para que Para más adelante Que yo lo voy a ir guardando Para el dragón O sea Es muy pronto Obvio No sé Creo que igual Que con esto Ya me alcanza Así que Lo que puedo hacer Ahora mismo Es Con estos huevitos Por favor Tener un poquito De suerte Con el primer pollo Un huevo Y salieron ¿Qué? Cuatro pollo Con un huevo Amigos Es la primera vez Que con un pollo Me salen cuatro Lolazo Te lo juro Es La primera vez Que me pasa algo así Por parte de acá La piedra Me va a servir Pero bueno Mirá Veintinueve Y algo Y ya está Ahora hay que esperar A que vayan creciendo Yo no puedo crearlo todavía Literalmente Que aún no lo puedo creer Así que colocamos Esto, esto Y esto Y lo que hay que hacer Ahora Es simplemente subir Ya es de noche Y la cama La tenemos en frente nuestro Y siempre me olvido De dormir lejos Porque mirá Que me puede pasar En algún momento Que me salte Algún espíritu de estos Y marchamos Ojo La pregunta es esta Perfecto Podemos usar el escudo Yo me lo iba a hacer Se los juro Me iba a hacer el escudo Pero ahora que vi esto Yo dije Bueno, da, mirá Que suerte la nuestra Casi la cago Casi, literalmente Menos mal que dije Casi porque la verdad Hubiese estado muerto Y ahí hay una casa Que en este episodio Yo dije que podría meterme Porque era la mejor forma De ganar niveles ¿Verdad? A ver Colocamos esto acá Y esto acá Perfecto Por lo menos ganamos niveles Por lo menos sacamos espacio Y allí hay mucha madera Ya la voy a aprovechar A menos que igual Nosotros vemos esto Que está acá Es lo mismo, ¿no? Y tendré que aprovechar Hacer un hacha de hierro Para seguir avanzando Un poquito más Con los materiales en sí Pero bueno, no pasa nada Ahora, la cosa desde acá Es tener mucho cuidado Hay que hacer todo lo posible Para que subamos El nivel este Ya agarré Poquitos niveles Y también muestro Aquí Que estamos en nivel De minería 14 Estoy aprovechando a full Te juro Estoy afuera de cámaras acá Por lo menos Haciendo todos los cortes Los voy uniendo como pueda Mis amigos Y bueno Hasta ahora Pues me gustaría meterme En aquella dungeon Para ver si podemos Seguir subiendo niveles Así que Hasta ahora Ponemos No tengo Así que tengo Esto acá Esto me lo quito Y esto también acaba Y vamos a ver Necesito En este momento Tengo palos No sé si tengo Tengo hierro En el inventario Y todo Vamos a hacer El hacha Esta De hierro Sabes La preciso Entonces Además Espérense Porque hay un crafteo Que podemos hacer Que no creo que sea este Ah que no puedo usar Me está jodiendo ¿No? Me está jodiendo Que no puedo usar No Y encima estoy agarrando Un calor Absoluto Eso debe ser Por la armadura ¿Verdad? También sabe Lo que podemos hacer Para el tema Del calor Que era esto Con ice Si no me equivoco Ay no me acuerdo Como se llama Cooling Era cooling Es verdad Aquí Esto Es muy fácil de hacer Pero esto Claro no sé conseguirlo Hubiésemos agarrado La madera Que estaba en el pueblo ¿Verdad? Si es que la íbamos a usar Ahora que lo pienso Igual de todas formas Toda la madera Que podamos aprovechar Va a ser un lujo Entonces Tenemos ahora mismo 30 De todas formas También tenemos acá Preciso Hacer Una Que siempre me olvido Boludo Pa Amigo Me voy a poner Esto ahí Pa Me dio justito Ese es el caso Pero bueno Mirá Tengo tres Así que Una Pa Me caí Ay No llego Bueno está Y hacemos así Por mientras ¿Verdad? Ahí está Perfecto Y quitamos esta escalera Y tenemos ahora mismo Pues un cofre doble Ahora sí amigos Ahora sí Estamos avanzando Pues poquito a poquito Así que está Por mientras Ahora que tenemos esto Vaciamos acá 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 Traca 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 El shunke No podemos Porque hay que meternos allí Entonces claro ¿A dónde? Pues a la tan yonesta Entonces Esto acá para afuera Esto para afuera En realidad me lo voy a quedar Y la comida también Esto adiós 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 Esto no Porque ya de paso lo aprovecharé Y este escudo Lo podemos usar Ahora la pregunta es esta Tenemos De minería 14 Ok Necesitemos subir un par de niveles Por favor Hay que tener O desear suerte ¿Sabes? A primera vista Está perfecto Porque acá arriba Encontramos Cositas interesantes Por ejemplo Protección 1 Me gusta Más antorchas Mira Muchas antorchas Por eso es así Ok Versatilidad Está muy bien Pero No es que no lo sé Un mechero Mira Hierro Y todo Lo voy a dejar acá Por las dudas Carbon Bueno El pan Depende Ya fue Ahora si Bajamos Y por favor A tener ojo Tenemos que hacer lo posible Solamente por conseguir Minería 16 Apenas conseguimos Minería 16 Y ya está Se puede mandar Entre ellos Nomás Ahora La pregunta es Es el jefe Es el jefe Es que no Va a ser el jefe Pues ya sé que por ahí Ni en pedo voy Amigos Estoy en casita Me gusta la animación Me tengo que despedir Ya aproveché Y conseguí más niveles Pero claramente Es que no me dan los tiempos Porque dentro de un rato Tengo que irme a estudiar O sea No me dan los tiempos Tengo que aprovechar En craftear eso Y acabar el episodio Así que tengo por la hora Solamente unos pocos minutos Voy a poner a cargar Ahora mismo el celular Voy a llevar 50 minutos Grabando Literal Y el episodio Apenas como que Se me alargó Pero mal Tenemos acá Minería de esta Nivel 16 O sea Perfectamente Podemos Utilizar esto Va a ser horrible Pero es que Claramente Preciso obsidiana Entonces Perfecto Estamos muy bien No sé como voy a hacer Primero para Encontrar lava Sabes La primera cosa de acá Es ubicar lava Porque obsidiana No hay A menos que No me había acordado Ay señor Mira mira A ver por favor No me quiero morir Eso es lo primero Pero al menos Me pueden seguir Apágate Hay que apagarlo Absolutamente todo Porque acá se te genera Cualquier cosa Boludo Y baja la temperatura El cuerpo Amigo Llevo 52 minutos Llevo 20 minutos Tengo que 20 minutos Para irme de acá No llego No es que no voy a poder Voy a morir Tipo termio Si no baja la temperatura El cuerpo No puedo hacer nada Voloco estoy arriba El agua Dejate de joder Pícate Pícate Necesito esto Me da igual La hipotermia Igual Los corazones son de menos No sé cuánto es preciso Si preciso dos Está bien Vamos, vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Pícate Y me voy Ok Ok Tranquilo 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 Compañero Tranquilo Que ya estoy yendo A mi casa Pero a ver Muchacho Estás en el agua Estás en el agua Bajá la temperatura Me voy a morir Necesito una mesa de crafteo Y sí La tengo No tengo Esto, ¿verdad? Ok A ver Se arregla Me da Para mí que me da Pero es que tengo que En 10 minutos Tengo que irme Así que bueno A ver Voy a ir sacando A jugar No la jugar Y sabré De menos que no almorce Yo me doy Que ir a la una ¿Dónde dejé el shulker? Aquí Amigos Building 8, ¿verdad? Y tenemos Building 12 Impresionante Amigos Tenemos Literalmente El mejor objeto Hasta ahora ¿Por qué? Porque si nosotros Hacemos Con silver Esto es de silver No es con hierro Bueno No pasa nada Porque silver acá no tenemos Pero dense cuenta Que esta espada Que tenemos aquí Que es de iron saber Podemos utilizar el mismo Iron porque está hecho de esto Y le vamos mejorando La calidad O sea Y lo que vaya tocando Por ejemplo Legendario Literalmente Esta espada O sea Esta es mucho mejor Porque es de silver O sea Tiene más daño Pero en cambio Esta Tiene daño por golpe Más 15 O sea Es el mismo Este como es Es casi que la misma espada Que tenemos acá ¿Sabes? Pero bueno Ahora la idea sería ¿Qué cosa? Buscar Este silver ¿Sabes? Para ir mejorando Pues esta que tenemos acá Que está encantada Con advanced smite ¿Sabes? O sea Es otra cosa Y hacer lo posible Por conseguir más niveles De experiencia En cambio a esto Para usar cositas de diamante Así que amigos Yo me tengo que ir de aquí O sea Es ahora en donde Me tengo que ir El episodio Ya lo tengo claro El episodio Se va a llamar Este O sea Un huevo Cuatro pollos Así es como se va a llamar Va No han crecido todavía Lo lazo Me despido Un abrazo Y nos vemos En el siguiente videíto De R.L.Craft Así que tendríamos que hacer Lo posible Por usar estas cosas Y hacerlas de una forma fácil O como se pueda ¿Sabes? O sea Precisamos mucho de esto Y esto O Aloe Vera Jating self Aloe Vera Claramente Y la Aloe Vera No sé cómo se consigue Así que bueno Amigos Me despido Un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio De R.L.Craft Adiósito Un beso Un like Un comentario Suscribirse Activen la campanita Y reitero Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que están dándole a la serie Y a todo lo demás Y recomiendo que por favor Se pasen a la nueva Que empecé hace poquito Que se llama One Block O sea Un bloque Sky Block Más o menos Es literalmente Una serie que me llama mucho la atención Pero bueno Recuerden ahí Que por favor Suscribirse Y activar la campanita Así no se pierden ningún video Y muchísimas gracias Porque ya somos 100 Y te juro Me gustaría que llegáramos a más Y que todo vaya creciendo Y que Seamos muchísimos Te juro La verdad que me encantaría Te juro Así que amigos Los adoro Los amo mucho Gracias por estar Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video